NOS ESTÁN VIENDO UN GUAPANGO Para zapatear, para que zapatee mi compa Para que vean donde vive el encho chingaja ¡Sale! ¡Sale! El que reque es popular De donde vino no se sabe De donde vino no se sabe Y el que reque es popular Y el que reque es popular Donde vino no se sabe Donde vino no se sabe El que reque es popular El ciclo de un pico real Y se llenó y se acabe Aquel hielo de animal Que por donde quiera cabe Que reque Que reque Que reque Que reque ¡Sale! Me encontré con la huesulla Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesulla Me encontré con la huesulla Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesulla Me dijo la testaruda Que no vives a guardián Te morirás de una cruz y amarga Será tu muerte ¡Qué rico! 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 Y eso ha pasado Y ahora pues ¡Qué rico! 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 El Zaballano bonito Y hasta parece que no En el libre humaje ¡Vamos! 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 El cotorro se peleaba Al pie de una serranía Su contrincante era un león Que sus colmillos lucían El cotorro muy sereno Con sus palabras decía Tú me has de ser los mandados Y la leona será mía Cotorro, 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 va a ser Pa' mí que no llega viejo Por andor de enamorado Aguñando que robaron el mandado Y ese es el compa Y ese es el sombo seco Y ahora pues Al cotorro lo doy final Por andar detrometido Por andar detrometido Al cotorro lo golpearon De una casa lo sacaron Porque ahí estaba detrometido Enamoraba a mujeres Solteras y con marido Cotorro, 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 va a ser Pa' mí que no llega viejo Conejo Por andor de enamorado Cuñado Le robaron el mandado Y el aire enamorado Como el choco Y eso Acá, 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 acá Y ahora perro Y oye ese pinche violín El cotorro es muy picado Se emborracha diariamente Se emborracha diariamente El cotorro es muy picado El cotorro es muy picado Quiere pedirle al ensalto Que le firme una patente No le hace que muera ahogado En un barril de aguardiente Cotorro, 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 va a ser Pa' mí que no llega viejo Conejo Por andor de enamorado Cuñado Le robaron el mandado Y que oí y todo Eso chicao Conejo